La progresía, vivimos en un mundo frío, hablando de un mundo nuevo Vivimos en un frío, hablando de un mundo nuevo Pero dime quien realmente es, dejándonos de este trevo A veces es como sufrir a mi Pongo no El mundo es un desafío, voy a su dejarte cuento Me tomo un trago y vengo duro como un pavimento Con muchos años he tratado la razón por nacer Que es la vida y en realidad que vale hacer Obstáculos y conflictos en votos en las gentes Teñando mentes humanas y sacrificando a los entes Vivir la vida por las armas y no tener a donde ir Enfrentando la vida, el viaje sin porvenir Aquí en mi cuarto, pensando en nuevos caminos Mi concentración llega al extremo por mejores destinos Muy hecho y comprobado, y esto es una prueba Un concepto para ti, no creas todo lo que se mueva No te esfuerces amigo, para llegar a viejo Tú puedes ser bruto, si no tomas este consejo Pretende que eres pisionero, para poder trunfar Aléjate de los que odian, si no te pueden quemar El mundo es un mario Cuando tú te sientes solo Tengo que ser fuerte, no me tengo que rendir El mundo es un mario Cuando tú te sientes solo Nunca se esfuercen para poder vivir Los concorrenciales hechos de la vida No son rumores, son partes de la vida real Causando dolores, buena madre llora Lágrimas, sobras de sangre Puras depresiones, hasta se le quita la hambre Ella grita profundamente cuando se llevan a su hijo En un cajado de una pistola, es lo que ella dijo Se está convirtiendo en un desastre, esta loca situación Ella solo se está metiendo en una tremenda confusión Luego regresa su hijo señora, periodo extraño Ya está tratando de mamas reales señora Y pobre engaño, bastante daño ha pasado Todo muy cierto, mamá de una carta Perdón, tu hijo ha muerto El mundo es un mario Cuando tú te sientes solo Tengo que ser fuerte, no me tengo que rendir El mundo es un mario Cuando tú te sientes solo Tengo que ser fuerte para poder vivir Todo lo que yo digo, nada es confidencial Haz lo que tienes que hacer, tú tienes potencial No ignoro sus problemas, muchos más tienen tragedias Millones de familias sufren, no son comedias Como sus padres con sus hijos, cada día les toca Ver comerciales con mujeres, casi sin ropa Lo hacen por la fama y los pobres hombres se la creen Tal vez estás enojado conmigo, pero está muy bien Está claro, por supuesto, que este mundo es puro drama Porque si fuera tu hija, te cambiaste el programa Créemelo o no, pero tal vez el saco de ti te cabe Películas y juegos y video, por el más grave Métense bienes, poco a poco se acabarán Un profeta tocando a los que se quemarán Son los callentos en un mundo de potresía Porque un fuerte por ti mismo será fuerte, es mi filosofía El mundo es un marido Cuando tú te sientes solo Aunque sea fuerte no me tengo que rendir El mundo es un marido Cuando tú te sientes solo Aunque sea fuerte para poder rendir ¿A poco no? Vivimos en un mundo frío Hablando de un mundo nuevo Pero dime que realmente es A veces es como sobrevivir Este mundo es un desafío Pero comentario con fuego Deja tomarme este prego Para dejar de sufrir Música 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 Gracias por ver el video